El paisaje que me rodea, paisaje del país, pero también me gusta salir también fuera, me gusta ir a la ribera de Navarra, me gusta ir al Pirineo, y pienso que cogiendo de todas partes un poquito. Y siempre con un punto surrealista, entonces la mezcla esa del paisaje con lo surrealista pues me gusta mucho. Juntándolo todo y pasándolo como por un filtro, ¿no? Vicente ha sido una persona que me ha inspirado mucho, así desde luego, muchos. Pues desde Dalí hasta mi propio padre me han podido inspirar, sí. ¡Suscríbete al canal!